Todos cállense y miren este video Yo amo el internet ¡Oh! ¡Gueve el perro fue rescatado! Pregunta complementaria ¿Crees que Arthur Swann, ganador del premio Nobel e inventor de láser en 1957, le gustaría jugar Laser Tag? Digo, porque él lo inventó Alguien debería hacer un tweet y ver si logramos que juegue Laser Tag Oh, espera, está muerto Tendría como 101 años si estuviera con vida Bueno, él está jugando Laser Tag en las estrellas ahora ¿Es por eso que existen estrellas fugaces? Ok, aquí les veo una historia relacionada con la pregunta Hubo una vez en que yo y un grupo de amigos fuimos a este lugar de Laser Tag O arena, por el cumpleaños de alguien Olvidé cuántos años tenía, pero estábamos alrededor de 15 años Así que no tan grandes, pero pensábamos que ya éramos grandes No sé si alguna vez has jugado Laser Tag Pero cuando estás ahí, usualmente tienes que esperar que el juego de adentro termine y luego puedas jugar Así que hay juegos de arcade para que juegues mientras esperes tu turno Yo y mis amigos estábamos jugando y luego apareció este grupo de cuatro tipos vistiendo de negro Estoy hablando de camisa de manga larga negra, pantalones negros ¡Tenían malditos guantes! Tres de ellos tenían gorras negras y el otro no llevaba ya que tenía el cabello oscuro Lucían de 18, tal vez 19 años Mi primera impresión fue ¡Ja! ¡Mire esos góticos! ¡Qué bobos! Pero recordé que la arena de Laser Tag estaba totalmente oscuras Estos tipos no son góticos Ellos llevaban camuflaje Una parte de mí pensaba ¡Wow! Estos tipos vinieron preparados Pero otra pequeña parte pensaba ¡Wow! Estos tipos son incluso más bobos Vinieron preparados por una pelea de Laser Tag No sé cuáles eran los nombres de estos chicos Pero para gracia del video los llamaremos Hunter No es porque tenían armas o cazaban personas Sino porque creo que solo la gente que se llama Hunter hace esto No es porque estoy en contra del nombre Hunter Es solo uno de esos nombres Y si hay algún Gunter viendo esto No lo lamento Antes de que vayas y juegues Todos se sientan en esta habitación Y algún empleado dirá las reglas del juego Y al final te hará repetir las reglas Algo así No correré, saltaré o escalaré Y dices No correré, saltaré o escalaré Pero recuerdo que mientras repetíamos las reglas Los cuatro tipos solo se quedaban mirando Y no repetían nada Chicos, creo que esos cuatro tipos Están planando correr, saltar y escalar Y así todos comenzamos a jugar Este era el tipo de laser tag en el que tenías que crearte un nombre para ti mismo Después te diría quién disparó a quién Y había tres equipos Estaba el equipo rojo El equipo amarillo Y el azul o verde Olvide los colores No es importante Así que mientras jugábamos como cualquier persona normal en laser tag Llegué con este grupo de personas Que estaba llevando luces papadeantes No pude ver sus caras ni nada en esa dirección Pero supe inmediatamente quiénes eran ¿Quieres intentar maldita mente adivinar? ¿Eran los Hunters? ¡Eran los Hunters! Entonces recibí varios tiros y rompí una de las reglas Salí corriendo como cualquiera debería Cuando es atacada por luces amplificativas Por emisión estimulada de radiación Encontré a uno de mis amigos y le dije ¿Viste a los tipos con luces parpadeantes? Y él contestó Sí Y me hicieron la cicatriz Y entonces tenía una enorme cicatriz de 12 pulgadas Que... Nah, solo bromeo Eso nunca pasó Son láseres Más tarde subí a una de las torres más grandes Para tener una visión más amplia Estoy a punto de francotirar De agar uno de esos babosos Esperé por 10 segundos y vi una luz parpadeante Siguiente de oscuridad Siguiente de otra luz parpadeante Muy rápidamente a la distancia Y empecé a spamear el gatillo No pude ver por las luces a dónde estaba disparando Simplemente apuntaba una bola brillante Fue que acerté a uno de ellos Y sabía inmediatamente que eran ellos Porque... ¿Recuerdan cuando escogimos nuestros nombres? Bueno, nadie tomaba esto en serio Todos escogíamos nombres de broma Como Pedo Gran Salchicha O Shooty Mas Shooty Face Solo bromeo con ese último Ese meme no existía aún Pero el nombre que escogí era... ¿Estás listo para esto? Una chica Déjame explicarte Cuando alguien te dispara con un láser Dirá quién te disparó Así que cada vez que le disparaba a alguien Diría Una chica te disparó Ya lo sé Ya sé que es sexista Pero pensaba que era la cumbre de mi carrera Como comediante Así que No sé si alguno de ustedes Ha estado en esta situación Pero es muy difícil estar Con una cara seria Cuando en mitad de la arena De Lasertag Un casi hombre adulto Grita con un 100% de sinceridad Voy a matarte chica Así sabía que le di a alguien Y cuando un Hunter gritaba eso La verdad estuvo bastante normal Hasta que terminó el juego Cuando se acabó el juego Vi a los Hunters Sosteniendo un rollo de cinta negra Aislante en sus manos No digo que pusieron cinta negra Sobre sus sensores Para que no los vieran Pero ellos literalmente Pusieron cinta negra Sobre sus sensores Para que no los vieran Suertudamente Su equipo no ganó Así que ¡Ja! Bueno el mío tampoco ganó Pero no es importante A lo que voy ¡Al diablo con estos tipos! Puedes imaginarlos en el auto Manejando hacia el lugar De Lasertag Y un Hunter conduciendo Mira hacia atrás Y les dice Oye Hunter ¿Trajiste las luces? Pues sí Hunter Aquí la traigo Hunter ¿Trajiste la cinta verdad? Sí está justo aquí Hunter Oye Hunter ¿Dónde está tu gorra? Ah Hunter dijo Que iba a traerme una Ay perdón Hunter Lo olvidé Aquí tienes Hunter Ten mi gorra Mi cabello ya es oscuro Gracias Hunter Eres el mejor Sí Hunter apesta Y si te llamas Hunter Probablemente apestas también Y eso ha sido todo Por parte de este video Muchas gracias por ver Ya sabes que si te gustó Me puedes regalar un super like Compartiendo este video Con tus amigos y amigas Suscribiéndose a este canal Y activando la campanita Muchas gracias A los que votaron En la encuesta de Instagram Sí tengo Instagram Así que en la descripción Ya saben Los cuales votaron ¿Cuál video iba a salir primero? Muchas gracias Por su apoyo También a los que Han llegado a este canal Y también los que Le han gustado el video Muchas gracias por ver Así que ya saben Yo soy Drownedable ¡Hasta la próxima!